Así van a pasarlo aquí en Siroco Así, de aquí en adelante yo se lo recomiendo, o sea, super nice Oye estás bailando por lo que veo, quieres bailar un poco, ajá Claro, la música está buenísima, el sonido también, el ambiente, en verdad tiene que venir Y por aquí una chica se nos casa, y dices adiós a la soltería A la soltería se acabó ¿Estás segura? Este manguito se acabó, un saludo a toda la gente de la ONG Así quedate tú ¡Ven la picarona! Mami, báilame el rhythm, que lo manejé la banda tan chillín En la esquina prendiendo el feeling Bueno, señores, y la rumba aquí en Siroco está buenísima En este momento nosotros nos vamos a quedar aquí rumbeando Pero los invitamos a que próximamente nos vean el próximo sábado con la boca abierta Recuerda, Siroco los invita a vivir la experiencia